Murió de un infarto, sin embargo, su cuerpo fue traído aquí al Inacid, en San Francisco de Macorís, para determinar las causas reales de la muerte de este muchacho, Arquímedes Segura Polanco, hijo del exalcalde de Castillo, Elvido Segura. Se va a determinar con la necropsia, realmente las causas reales de la muerte. El colectivo de organizaciones populares, que digo yo que tienen la mente caliente, pensando en protesta en diciembre, se reunieron con el director regional nordeste de la policía, el general César Augusto Sena Roja, buscando que las autoridades puedan hacerle caso. Esta es una huelga por 48 horas, que estaba convocada, o está convocada para 8 y 9, en Bijao. Vamos a ver esta reunión con el general, señor director. En la zona de Bijao, afuera, Bijao, adentro, la sequía, los espinos y otras comunidades, nosotros nos reunimos con el general y determinamos que el general se iba a comunicar con las autoridades, llámense gobernadora provincial y síndico municipal, para plantearle las demandas que las comunidades están exigiendo, donde están las reparaciones y construcciones de aceras y cosetes, reparaciones de caminos vecinales, reparaciones de calles, reparaciones de dos puentes, que fueron destruidos junto a los aguaceros, y también la continuación del tendido eléctrico para las comunidades del Boulevard y el sector marximiliano Gómez. Nosotros le establecimos en general que la convocatoria se mantendría, pero con la salvedad de que si las autoridades van e inician los trabajos de reparación de calles, las comunidades no tienen otro camino que no sea, ¿verdad?, ponerse de acuerdo y darle el voto de copiaza para que entonces se inicie los trabajos. Nosotros no vamos a reunir las organizaciones, pero de hecho ya estamos adelantando lo que realmente se determinó. Si los trabajos se inician, la convocatoria podía dejarse sin efecto, de lo contrario, el llamado a paro se mantiene para los días 8 y 9. Buenos días. Bueno, vuélveme a llamar, hermano, que parece que estás, no tiene señal. El alcalde, cuando yo veo a estos líderes, estos líderes, me preocupo. El alcalde se reunió con ellos y buscó solución a algunas situaciones y les prometió gestionar otras. Vamos a ver, señor director, este otro video de la presencia del alcalde en Bijao. Es porque estoy en la obligación y tengo el deseo de complacer a esta comunidad en todo lo que ellos demandan. Y le he dicho que sí a la mayoría de las cosas, o que le he dicho que ese puentecito de inmediato va a andar a evitar aquel camino. Las demás demandas, estamos en el mes de diciembre. El tiempo es corto, pero yo también digo que me comprometo a hablar con el de norte para lo eléctrico y con caminos vecinales, pero tienen que creer en la buena fe de nosotros como funcionarios. Estamos dando contestas y soluciones en lo inmediato a lo que se puede hacer por lo difícil que es el mes de diciembre. Y de enero en adelante, me uno a ellos para servirles de pie de amigos, tanto desde el ayuntamiento como los demás organismos del Estado que nos van a oír. Así que yo veo esta visita positiva, porque de lo inmediato se van a tener cosas y en enero vamos a reengachar, a tratar de cumplir con toda la demanda que yo también. Vemos que es una huelga el día 8 y 9. ¿Qué llamas a usted le hacen? Yo le digo que es innecesaria la huelga, porque hay la voluntad del gobierno, de la alcaldía, de ayudarle a resolver los problemas a ellos. Nosotros vamos a evaluar, nos vamos a reunir, y las comunidades entenderán si se mantiene la jornada que se está convocando para 8 y 9 ante los ofrecimientos que ha hecho el alcalde municipal, el señor Siquio NG. ¿Qué están exigiendo ustedes? Bueno, aquí se está reclamando el acondicionamiento de los caminos vecinales, habilitación, que se habilite este puente, que es una zona donde la gente camina, un área también de salida por allá, por el Espino, que cuando llueve prácticamente la gente no puede salir, no puede andar con un zapatico limpio. Las mujeres tienen que andar de casa obligadas, porque las zapatillas se les destruyen. Se está demandando aproximadamente unos 500 metros de extendido eléctrico para mejorar las redes de toda esa zona por ahí. Sí, eso es lo que yo entiendo, que prácticamente podemos decir que había un llamado, porque por eso estamos aquí. Por eso nos comunicamos con el alcalde, por eso vinimos a acompañarle. Le estamos tomando imágenes a todos los problemas y las demandas que ellos están haciendo. Por lo mejor yo creo que debo decir, había un llamado, porque ya a partir del lunes comenzarán los primeros trabajos. Y vamos a seguir aquí porque lo de nosotros es brindar seguridad y protección a los ciudadanos. Si hicieran un llamado y hay problema, venimos aquí a hacer la paz. Muy largo ese video. Vámonos. Lo que no vimos ahí en Bijao fue la presencia de la gobernadora. Ella tenía que estar ahí para responderle a las comunidades. La gobernadora no sabemos por qué. Esperamos que ella tuviera una causa justificada para no estar ahí. Está bien que estuviera el alcalde, pero el alcalde tiene unas limitaciones como autoridad local. Vámonos con las elecciones del Colegio de Abogados. Hay que felicitar a mi hermano Ridalmi, que logró mantener la presidencia en San Francisco de Macorís del Colegio de Abogados en un bajo perfil. Sin embargo, obtuvo más de 500 votos que lo hizo mantener la presidencia. Felicidades a él y a la plancha que resultó ganadora. Vamos a ver un video, señor director. Vamos a irlo viendo porque tenemos tres videos de este caso de los abogados. Vamos a ver primero el 7, 7 solos, sin letra. Vamos a ver ese, que es un resumen de cuando se estaban desarrollando y que veremos a los dos contrincantes hablando y diciendo de cómo iban las elecciones aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver este el primero, el 7. Ese no es. Ese no es. Y esos que son abogados. Gracias. Pero allá que está fuerte. Todo eso fue los abogados. El proceso va marchando con normalidad. Hemos visto que teníamos mucho tiempo que no veíamos una cantidad de abogados tremendo apoyando lo que son las elecciones, la transparencia, ¿verdad? Apoyándonos nosotros también. Nosotros ya, y está fuera de tu pregunta, tenemos la perspectiva de que hoy asumimos la presidencia del colegio de abogados con este gran respaldo que tenemos de parte de los abogados. ¿Cuántas meses están funcionando? Tres meses. ¿A qué hora cierran la votación? A las cuatro de la tarde. ¿Y qué esperan? Que todo sea con normalidad, con tranquilidad, con transparencia y al final la gente decide. La gente decide quién gana, quién pierde. Entonces, pues, nosotros, uno de los dos va a ser los resultados. El proceso va con toda normalidad. Los abogados están adquiriendo masivamente a votar y entendemos que nosotros vamos a obtener nuevamente el triunfo y vamos a seguir haciendo el trabajo, el beneficio de los abogados. ¿No ha sucedido nada normal dentro de las votaciones? No, no, todo va a control. ¿Han aparecido todos los abogados en el padrón? Hay unos que otros no aparecen, pero como tienen su carnet, eso es propio del proceso. A mí me gustó la risita de Ridalgo, como quien dice. Yo tengo estos votos ahí debajo de la manga, esto no, esto es mío. Bueno, pusimos todos los videos juntos, señor director, pero había uno, el primero que usted puso, que era, o sea, las selecciones aquí se dieron perfectamente. Tanto Renzo como Ridalgo hicieron su trabajo. Cada uno, pues hizo, Renzo tenía un equipo muy, que hizo un buen trabajo realmente, en la que estaba mi compañero Jeffrey Smith. Pero lamentablemente no tuvo la presidencia. Sin embargo, a nivel nacional, también Surum retuvo la presidencia, pero allá sucedieron muchos.